Así que permiso, porque voy a empezar con el espectáculo. Esta obra partió en el verano, cuando tomamos la decisión de hacer una comedia, y empezamos a buscar un lugar y el mercado de Concepción nos sugería muchas ideas y muchas cosas. Así que ahí partió la idea y un grupo de personas de la compañía empezaron a escribir el texto, y todo fue pasando, lo fueron escribiendo entre ellos, y después ya armamos todo y empezamos con los ensayos. El ganso se pone a tocar, vecinos del mercado, que baile el pan y el pescado, que nadie los pueda parar. Al principio fue venir a observar personajes, empezar a armar la historia desde fuera, después nos fuimos metiendo un poco más acá. Bueno, ya todos también siempre hemos estado bien internados en el mercado. Todos los personajes son inventados, los puestos son inventados, pero el objetivo ese finalmente fue venir a interactuar con la gente, porque ahí sucede la obra de verdad, y nos nutrimos de eso también, porque la gente ahora nos comparte sus apreciaciones acerca de lo que hacemos, o lo que ellos también piensan que debería estar en la obra, porque también es un tema, es un lugar que existe, concretamente existe, el mercado de Concepción y tiene su historia. Está metido el teatro del absurdo, está metido la comedia del arte, la corporalía grande, bueno, y la música, la música que siempre la mantenemos como algo, un sello un poco propio. Impresionante la administración del mercado, nos han ayudado mucho, ha sido súper ameno conversar con ellos, ellos nos dieron su apoyo desde el primer minuto, además que ellos también, la gente necesita acá que venga mucho más público, porque con el cierre de la calle Freire es importante también que, o sea, las ventas han bajado mucho también en comparación a cuando la calle está en buen estado, entonces también es importante para ellos poder traer más público, que la gente se reconozca en este lugar, entonces para ellos también es una buena instancia de dar a conocer más el mercado. El estreno de esta obra será el broche de oro para el pasacalle organizado por los teatristas de la zona en conmemoración del Día Nacional del Teatro el próximo miércoles 11 de mayo. Nosotros teníamos la idea de hacer una fiesta regional para ese día, que va a partir el día 11 de mayo, miércoles, Día Nacional del Teatro. Vamos a venir por la calle con un andamio de dos cuerpos y con ruedas, entonces ahí vamos a estar metiendo ruido con megáfono e invitando a la gente que venga, entregando invitaciones, fotocopias, así de tanto, pero que la gente se entere que hay teatro y que va a haber teatro gratis aquí. En el mercado va a estar tocando el sonri, van a estar aquí tocando a las 6 de la tarde y a las 6 y media empieza el ganso. Pero ese día también va a haber una función a las 12 del día. El don con carneca, a él se le gusta toda la plata, él es el dueño de una carnicería, de dos cocinerías, dos bafales y quiera venir, una cocinería. Bueno, invito a toda la gente para el día 11, miércoles 11 de mayo, Día Nacional del Teatro, a celebrar con nosotros este día muy importante con el ganso, comedia del mercado.